Hola, yo soy Damián Isaac Meléndez Manzano, tallerista en el programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión vamos a ver los acordes básicos para interpretar el son. Solamente vamos a ver dos acordes y los acordes son do y sol o también llamados primera y segunda. Primera posición y segunda posición. Tenemos aquí abajo un esquema que representa las cuerdas de la jarana. Si se fijan, están numeradas las cuerdas de abajo hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5. Así. Esta es la misma orientación del esquema. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en nuestro esquema tenemos cuerdas sencillas que están representadas por una línea y cuerdas dobles que están representadas por dos líneas. Las notas con las que estamos afinando son sol, si, sol, re, sol de abajo para arriba. Esta es una afinación que se llama por cruzado. Entonces, para los acordes vamos a ver lo siguiente. Además de las cuerdas, nuestras cuerdas están divididas, están intersectadas por estas laminitas de metal. Estas laminitas se llaman trastes. Están aquí representadas en el esquema. Primer traste, segundo traste. Primer traste y segundo traste. Que en la jarana quedarían aquí. Primer traste y segundo traste. La primera posición que vamos a ver es el acorde de do. Si se fijan, aquí en este esquema hay un punto aquí y otro punto acá. Entonces, estos puntos nos indican dónde vamos a colocar nuestros dedos. En el caso de la cuerda de do, vamos a colocar nuestro dedo índice en el traste 1, cuerda 2. Aquí, así. Así. Que en la jarana quedaría aquí. Y también vamos a necesitar pisar con el dedo medio en el traste 2, en la cuerda a cuerda. Aquí. Así. Y nuestro acorde quedaría entonces de la siguiente manera. Y sonaría así. Ahora, para el siguiente acorde, sol, si se fijan, no necesitamos pisar nada porque no hay puntos verdes. Entonces, nuestro acorde de sol quedaría así. Y con esos dos acordes se pueden tocar algunos zones. Algunos otros necesitan más acordes. Por ejemplo, podemos tocar el butaquito. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.